En el escándalo de un presunto fraude por más de 100 millones de pesos en CEMEX, el ex empleado de la empresa, Juan Manuel Peña Almaraz, aparece en documentos como ejidatario, en Xtepén, municipio de Humán, en Yucatán, para adquirir parcelas ejidales, mismas tierras que posteriormente pasaron a ser la cantera de CEMEX en Xtepén. Esto, aunque la empresa denunció al ex empleado por el supuesto delito de fraude, lo acusa de haber aprovechado una debilidad del sistema SAP de administración para sacar más de 400 cheques a su nombre, según la multinacional, sin autorización. Pero Peña Almaraz, recluido en el penal del Topo Chico, asegura que por instrucciones de CEMEX, él prestaba su nombre para cobrar tierras baratas, incluso ejidales, como en Xtepén, para luego cederlas a la multinacional que actualmente las explota como cantera. Ha salido de que de alguna manera él participaba en esas operaciones, él de alguna manera, y era el encargado de todo, él llegaba elegido, les hacía la oferta, después empezaba a hacer todo el trámite correspondiente ante la Junta Ejidal, se hacía la desincorporación del elegido, sacaba hasta allá el título propio de propiedad, y ya de ahí hacía la sesión, una sesión de derechos. Hay muchas empresas involucradas, la verdad no sé la estrategia fiscal que ellos hacían, pero sí intervenía nuestro cliente, eso es bien importante, porque al final de cuentas, dices, es un simple empleado que ganaba tanta cantidad, cuando con esos documentos se justificó que no era un simple empleado, él compraba inmuebles para ellos, entonces es muy diferente la posición que la teoría del caso que ellos señalan, a la realidad, porque el cliente nuestro, él efectuó y ejecutó por órdenes de CEMEX, la compra de inmuebles para ellos, entonces él de alguna manera participaba en muchas cuestiones, además en la regularización de los inmuebles, todo eso de alguna manera lo están desconociendo, no sabemos el motivo, por qué, si en verdad los directivos o los dueños sepan de esta situación, pero la realidad de las cosas es esta, el señor actuaba por mandato de la empresa que ahora se duele, que nada más era un empleado, y él realizó cumpliendo con su labor por 20 años, realizando todas las operaciones, porque imagínate comprar inmuebles por la misma empresa, pues le presentaba una carga tributaria también a él, y esa carga tributaria tampoco no sabemos dónde va a quedar, porque al final de cuentas, él era una de las personas que se hacía cargo de esas situaciones, y está documentado. El proceso por este presunto fraude, continúa documentándose. Gracias. Gracias por ver el video.